El hecho de que el pequeño colgajo pueda levantarse no significa necesariamente que uno pueda colgar. Pequeña pero se levanta, déjame. No, no, que se levanta, se levanta, no me cabe duda. Hombre, no, hay gente que la tiene muy grande y tampoco se le levanta. Prefiero tener una pequeña que se me levante a una grande que nunca se me levante, ¿no?